bien hola que tal madridista recobra deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy noticia bastante interesante sobre una renovación que puede acabar pasando dentro de poco que es la renovación de lucas vázquez jugador que termina ya contrato en junio que tiene treinta y poco años sin mal recuerdo y parece ser que se le quiere ampliar el contrato un año más y quién sabe si ese contrato de uno más uno luego pues sería un año y luego si él quiere un año más no es un poco sería ese contrato de casi dos años de lucas eso habrá que verlo porque en estas edades sabemos que el madrid hace mucho año tras año eso de uno más uno lo veo difícil sinceramente verdad que gusta mucho lucas por no solamente por el jugador sino por cómo es como persona en el vestuario y la confianza que tienen en él es verdad que ahora está jugando mejor justamente cuando se le acaba el contrato cuando juega mejor luego pues habrá que ver la verdad que puede ser un jugador interesante para renovar pero me da a mí muchas dudas me deja muchas dudas porque ahora está jugando bien pero mejor cuando renueve baja el ritmo y ahí no se le ve tan bien es algo que no hemos visto algunas veces y eso es un poco lo preocupante verdad que en el mundo del fútbol no hay muchos laterales derechos que pueda fichar y lucas bueno pues como suplante te cumple así que veremos qué pasa con el real madrid y con lucas